Buenas tardes, días, noches con todos y con todas, estimados estudiantes. Muy bien, vamos ahora al segundo video o al segundo tutorial que trata sobre el nuevo tema que se va a evaluar en la prueba del mes de julio. Ustedes saben la prueba a la que me refiero. Recuerden que la prueba tiene mucha... La estructura de la prueba es bastante similar a las anteriores, pero obviamente hay ejercicios nuevos. Uno de esos es el que se denomina supresión de oraciones. En este video voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, análisis y sobre todo estrategias para poder afrontar con éxito este bloque. Ahora, vamos con la definición de este ejercicio. ¿Por qué se llama supresión de oraciones? Pues se llama supresión de oraciones porque el objetivo del estudiante es que de un par de horas, mejor dicho, de un grupo de oraciones que le van a poner, escoja cuál de esas oraciones no tiene mayormente nada que ver en el contexto. Es decir, es un ejercicio muy parecido a término excluido. La diferencia aquí es que en vez de sólo términos, de lo que se trata es poner expresiones o frases y el objetivo del estudiante es pues analizar y aplicando determinados criterios excluir aquella oración que no tiene mayormente nada que ver con el contexto planteado. Muy bien. Por eso se llama supresión o eliminación de oraciones. Ahora, vamos a aspectos teóricos muy importantes. Tenemos en concreto tres criterios generales para poder establecer la exclusión. Son básicos. El primero, por supuesto, es el criterio de la exclusión en términos generales. Por exclusión se entiende eliminar la oración que se aleja del tema tratado. ¿Sí? De lo que se trata es ver la oración que no tiene un vínculo directo con lo que las demás oraciones están planteando en el contexto de las demás. Muy bien. Segundo criterio básico. El criterio de contradicción. ¿Qué se hace aquí? Se elimina aquella oración que contradice a lo que están planteando las demás en función del contexto general. Correcto. Y el último criterio, el de inclusión. Esto es extraño, ¿verdad? Porque estamos hablando de supresión y una de las estrategias plantea una palabra más bien opuesta. Inclusión. Pero tiene sentido. Porque aquí se elimina aquella oración que ya está contenida en otra u otras. Sea por partes de manera directa o sea de manera indirecta o implícita. Muy bien. Esos son los tres criterios generales. Ahora, como vamos a ver en la videotutorial de hoy, cada uno de estos criterios tiene sus subestrategias. Vamos a ver que dentro de la exclusión hay más criterios a su vez. Dentro de la contradicción afortunadamente solo hay uno. Y dentro de inclusión también vamos a encontrar al menos unos dos o tres. Muy bien. Vamos a el análisis del primero de los criterios. La exclusión. Dentro de la exclusión vamos a ver las clases de exclusión. Muy bien. Miren la recomendación que hacen. Después de leído el texto se debe inferir el tema desarrollado. O sea, inferir el tema quiere decir tratar de detectar cuál es esa palabra clave en torno a la cual gira todas las demás oraciones. Y luego tratar de comprender cuál de las oraciones presentadas en el grupo se aleja. Muy bien. Ahora, eso como concepto general. Vamos a las clases de exclusión, impertinencia o inatigencia. El primer criterio es el que se suele aplicar por cambio de sujeto de la narración. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que por sujeto entendemos a personas, animales, cosas, sentimientos o conceptos que se convierten en el eje en el cual o en torno al cual giran las demás oraciones. ¿Qué ocurre aquí? Que en este tipo de ejercicios lo que se hace es cambiar de manera deliberada de una de las oraciones el protagonista o sujeto y por lo tanto será esa oración que ha hecho ese cambio la que tendría que excluirse. Ejemplo. La pregunta normalmente estaría formulada en los siguientes términos. ¿Qué oración puede ser eliminada sin que se afecte el sentido del texto? Y les voy a dar un tiempito para que pongan pausa en el video y lean. ¿Por qué debemos ganar tiempo? No es muy difícil. Se concluye por lo tanto que la oración que hace un cambio brusco abrupto de sujeto es la número 5 porque todas las demás están disertando expresiones lógicas en torno al Alzheimer. Pero resulta que la oración número 5 se pasó al síndrome de Down. Es por esto por lo que la oración 5 en el menú de opciones tendría que ser eliminada. Es decir, yo debería subrayar el literal C que es la que contiene al numeral 5. Perfecto. Eso quiere decir exclusión por cambio de sujeto de la narración. Muy bien. Vamos a ver. Otro criterio que se podría aplicar es la exclusión por desfase en el tiempo o espacio del contexto. Por desfase en el tiempo o espacio del contexto entendemos que habrá una oración que dentro del contexto de las demás se adelante o se retroceda en el tiempo o se cambie de escenario o lugar o de locación como se conoce más técnicamente. Quiere decir que las oraciones hablarán sobre el tiempo presente y habrá una que se pase al tiempo futuro. Habrá otras que estén hablando de un espacio latinoamericano y una de repente de manera bruta se salte a lo europeo. De eso se trata. Vamos a ver. La pregunta repito debería estar formulada así. ¿Qué oración puede ser eliminada o qué oración puede ser excluida o cuál es la expresión impertinente dentro de ese contexto sin que se afecte por supuesto el sentido general? Voy a permitir que ustedes hagan una pausa en su video para que lean y luego analizaremos qué es lo que ustedes concluyeron. ¿Qué oración en este caso se sale del espacio tiempo planteado? Pueden ver ustedes con claridad que la oración número 4 es la oración que se salta a un tiempo diferente en el que se encuentran las demás. Mientras las demás disertan sobre la economía esclavista entre la relación por supuesto de amo-esclavo en la número 4 de lo que se habla es del periodo feudal un periodo posterior a la época esclavista en el cual la relación era básicamente entre siervo y señor. Correcto. Entonces la que se excluye sería el número 4. Muy bien. Excelente. Entonces yo marcaría por supuesto aquí el literal C que contiene al número 4. Perfecto. Vamos a a otro ejemplo que alternativa aquí hablamos del tiempo aquí se produjo una desfase en el tiempo. Veamos qué ocurrió acá. Nuevamente ustedes podrán poner pausa en el video pues y leerlo con más detenimiento. Queda claro que la oración que tiene que excluirse es la número 3 puesto que aquí hubo un desfase en el espacio mientras las demás disertan en torno al Himalaya una cordillera ubicada en el Asia Oriental de repente la número 3 se cambió de espacio y se fue a los Andes andinos. Es por esto que deberíamos escoger el literal C que contiene precisamente el número 3 en este caso el número romano. Es muy común no se preocupen puede utilizarse números romanos o puede utilizarse números arábigos no hay ningún problema. Vamos ahora con el siguiente criterio de exclusión este es interesante es un poquito demanda un poquito más de habilidades analíticas por detallar o generalizar de manera inoportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá oraciones que en un determinado contexto expresen cosas particulares o diserten sobre aspectos particulares detallan el asunto o puede ocurrir que en el contexto de esas oraciones cada una hable sobre aspectos generales perdón por haber utilizado la palabra cosa porque esto es muy general no es correcto utilizar esas expresiones para disertar les pido disculpas entonces las demás expresiones puede que estén generalizando es decir hablando aspectos más amplios y aquí habrá una que hable de algo muy particular y en ese caso se excluirá esa oración particular en el caso opuesto las oraciones pueden estar detallando algo muy minuciosamente y de repente habrá una oración que hable de algo muy general en ese caso se excluye la oración muy general muy bien vamos a un ejemplo concreto les voy a dar un tiempito para que por favor ustedes lean y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente ¿qué oración puede ser eliminada sin que se afecte el sentido del texto? pues ustedes se darán cuenta que hasta el literal de todas las oraciones son de carácter particular es decir hablan sobre Hércules sus características y de repente el literal E se pone a hablar de algo general entonces en ese contexto se excluye el literal E porque es una oración que generalizó de manera inoportuna de ahí que por supuesto yo tendría que marcar en la hoja de respuestas el círculo correspondiente al literal E vamos al siguiente ejemplo en el un caso se excluyó la oración general creo que por obvias razones acá ocurriría lo contrario que alternativa puede ser eliminada del contexto muy bien como vemos todas las oraciones tratan sobre el tema de la vanguardia y aspectos más de carácter general es decir no hablan sobre alguna zona específica continente o país sobre la vanguardia sino como concepto general como corriente general y en la B resulta que se habla en particular de los autores vanguardistas peruanos eso me lleva por lo tanto a excluir el literal B puesto que es una oración que particularizó de manera inoportuna fue un aspecto de detalle en vez de mantener una tendencia general vamos ahora ya vimos hasta aquí termina terminamos con los criterios relacionados con el primer cuadrito la exclusión ahora vamos a ver el único la única estrategia en torno al criterio de contradicción vamos a ver disculparán ustedes saben no les había advertido que no es un video profesional de hecho no lo he editado sale tal cual queda en la primera versión la contradicción antinomia u oposición temática es muy sencilla se excluye por obvias razones aquella oración que en el contexto expresa una contrariedad si contradice lo que el sentido general de las demás trata de plantear entonces la pregunta ¿qué oración puede ser eliminada sin que se afecte el sentido del texto? por obvias razones la que se excluye sería literal o el numeral perdón dos ¿por qué? porque la uno la tres la cuatro y la cinco lo que hacen es plantearse cómo la humanidad ha tenido de alguna manera objetivos claros los cuales le han permitido para dar pasos para avanzar pero resulta que la dos contradice a lo demás y de repente me dice que la humanidad ha dado saltos en el vacío contradice totalmente la tesis de este texto o el planteamiento general y por lo tanto yo debo excluir la dos el literal A correcto bastante sencillo de entender en lo que respecta a contradicción esa es la única estrategia vamos ahora al tercero de los cuadritos este sí es un poquito más complejo y elaborado pero no es tampoco difícil de entender el tercer y último criterio es el de inclusión redundancia o pleonasmo el pleonasmo recuerden que va a haber ejemplos de redundancia o pleonasmo el típico subir arriba bajar abajo salir afuera entrar adentro esas son redundancias puesto que son expresiones que no aportan nada simplemente dicen lo mismo ahora yo quiero que prestemos atención al siguiente ejemplo es muy importante las redundancias no pueden ser solamente obvias como las que acabo de poner de ejemplo ¿no? las redundancias también pueden ser estilísticas ejemplo y de crítica criterio veamos la primera de las viñetas miren esto hasta el presente se conocen las características físicas de dos maderas nativas vean hasta el presente es una expresión redundante porque por obvias razones no se podrá hablar de hasta el pasado y tampoco de hasta el futuro hasta es una expresión que me dedica lugar ¿sí? que me dedica un lugar concreto por obvias razones ubicado en el presente lo correcto simplemente miren sería se conocen las características físicas de dos maderas nativas punto la expresión hasta el presente resultó redundante o pleonásmico veamos otro ejemplo los experimentos que se llevaron a cabo produjeron tales resultados miren eso de que se llevaron a cabo nuevamente se convierte en un pleonasmo porque los experimentos es obvio que se tienen que ejecutar caso contrario quedarían simplemente en el proyecto por eso lo correcto simple y llanamente sería decir simplemente sería lo correcto decir los experimentos produjeron estos resultados no que se llevaron a cabo es redundante ¿correcto? es innecesariamente redundante muy bien esperemos un momentito porque al parecer como ustedes acaban de ver en la pantallita tenemos un pequeño problema en cuanto al procesamiento de esta página entre tanto recapitulemos hasta que esto se ponga bien no son situaciones que se presentan tenemos los criterios de exclusión por cambio de sujeto el otro criterio de exclusión era por detallar o general demasiado o el otro criterio de exclusión por desfase en el espacio y en el tiempo el otro criterio de exclusión era por contrariedad ¿verdad? es decir se eliminaba aquella oración que contradecía a las demás oraciones dentro de un contexto en el que se plantea por ejemplo un tema bastante claro que tiene una orientación muy definida acá en cambio de lo que se trata es ya veremos excluir aquella oración que de alguna manera está cumpliendo redundancia ya vemos que hay una redundancia obvia como subir arriba y aquí vemos una redundancia en cuanto al estilo y a la colocación también de las expresiones ¿verdad? muy bien muy bien podemos continuar excelente vamos ahora a ver las clases de inclusión redundancia preonasbe vamos vamos con la inclusión o redundancia simple aquí debemos excluir aquella oración no se olviden de este criterio no no se olviden de estas palabras innecesarias hasta el presente y esto se llevaron a cabo son redundantes se olviden de eso acá en la inclusión o redundancia simple de lo que se trata es excluir aquella oración que en efecto hace una redundancia o simplemente está ya contenida en otras ¿si? veamos les voy a dar un tiempito pongan la pausa y por supuesto leemos vemos claramente aquí que la oración uno tiene criterio redundante esto de decir es un tipo de energía muy especial es innecesario lo que la convierte en redundante y lo más importante ya está incluida en la cinco dado que el contexto general de esta disertación o de este planteamiento tiene un tinte científico por lo tanto deberíamos quedarnos con la cinco y excluir la uno es decir marco como respuesta literal A porque repito es una oración en sí redundante que añade un detalle innecesario como que es un tipo de energía muy especial y además ya está contenida de manera directa franca y sincera en el numeral cinco perfecto vamos al siguiente criterio la redundancia compuesta la anterior era simple esta es compuesta y que quiere decir la redundancia compuesta quiere decir aquí que debo excluir aquella oración que se ha dividido en dos y por lo tanto ya se la dijo anteriormente lean por favor este texto y vean que oración ya está redundada o está mejor dicho expresada en dos oraciones anteriores si ustedes se dan cuenta después de haber leído la respuesta es la E ¿por qué? porque ya se dice poseía grandes riquezas en la C y además en el dato del 332 antes de Cristo ya se incluye este concepto de era precristiana por lo que no era necesario añadir el literal E correcto eso es la redundancia compuesta ahora vamos a ver la redundancia implícita ¿de qué se trata? aquí la redundancia ya no es tan clara la redundancia se sobreentiende ¿qué quiero decir con esto? que debería excluir aquella oración que ya está sobreentendida en las otras veamos este caso lean por favor pues si vemos la expresión redundante es la 2 porque cada una en detalle lo que me da a entender es que en efecto el niño conforme va creciendo va acumulando y va planteándose necesidades que deben ser por supuesto satisfechas por madre y por padre entonces la 2 ya está sobreentendida en las demás veamos unita más la que está aquí abajo la función de la madre sigue describiendo como la madre y el padre de alguna manera van cubriendo esas necesidades es por esto que la número 4 ya está sobreentendida tanto en la 1 la 2 la 3 y la 5 es por esto que deberíamos escoger el literal E sí como ustedes acaban de ver perdón disculpen deberíamos excluir el número 2 literal C porque es el que ya está sobreentendido el numeral 2 muy bien entonces como acaban de ver existen criterios muy básicos muy puntuales que les van a permitir a ustedes escoger de entre un grupo de oraciones aquella oración que por distintos criterios como los que hemos acabado de ver tendría que eliminarse este es repito uno de los nuevos temas que se planteó en o se planteará a mi entender en el examen del mes de julio próximo muy bien recuerden que abajo del link abajo de este video encontrarán en la descripción del video un link como en todos los videos por favor revisen todos mis videos ya he hecho uno sobre este nuevo formato de forma cómo encontrar un argumento cómo encontrar la postura crítica cómo ordenar oraciones para formar párrafos y este siempre tienen a debajo en su descripción un link a material de práctica y este no es la excepción este también tiene en su parte en su descripción el link a un sitio en issue issue este famoso sitio de publicaciones para que ustedes puedan acceder a ejercicios de práctica recuerden que ese va a ser un solo archivo la primera parte con los ejercicios y la segunda parte con las respuestas muy bien mis estimados estudiantes les agradezco mucho su atención gracias por estar atentos a los videos que he ido publicando y pues pendientes puesto que hasta el día viernes ya puede haber novedades puede haber sorpresas en torno a material y en torno sobre todo a explicaciones que son muy necesarias e importantes muy bien les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad y 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